Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Sé marchito, me marcho y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque de ti todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Sé marchito, me marcho y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Sé marchito, me marcho y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Soy marchito, me marcha y yo sé perder. this video please comment subscribe like and please help me with commenting video ideas and what you guys would like me to do in these videos and that would be actually really helpful and yeah well thank you guys for watching and I'll see you guys next time bye